...en cualquiera de las candidaturas, creo que es muy importante, o sea, creo que si más panistas quieren construir, quieren tratar de cambiar a Tabasco o a su municipio en particular o a otra región, el Estado me parece que es muy importante, creo que todos los ciudadanos deberían tratar de hacerlo en el partido que les simpaticen, en el partido que pudiera coincidir con ellos, es más, yo he sido de los que han peleado las candidaturas independientes y las vamos a lograr en Tabasco para que cualquier ciudadano, inclusive independientemente de un partido, pueda competir y pueda tratar de cambiar a su municipio, entonces bajo esa lógica, bienvenidos todos los que quieran a todos los partidos. ¿Considera que no tiene competencia? No, bueno, mira... ¿Para la candidatura? La verdad es que en términos de la candidatura, yo creo que sea muy respetuoso de la Comisión Estatal de Elecciones del partido, entonces por eso les decía que en algunos días les platicaré y los invitaré a platicar a todos ustedes sobre mi opinión, sobre la candidatura y sobre el proceso electoral. Ya estamos en el año, ¿no? ¿Viste que para el momento sí vas a decir? Así es, así es. No, sí, sí. En unos días, en unos días estamos en serio ahorita simplemente apoyando a los tres precandidatos presidenciales, en unos días estaré con ustedes para platicárselos, pero sinceramente creo que hay una responsabilidad en todos los panistas y en todos los ciudadanos que esta próxima elección del primero de julio, que es ya con su gente, como ustedes saben, sea una extraordinaria oportunidad para los tabasqueños para dejar de ser el primer lugar de desempleo de la República o el cuarto lugar de secuestro en el nacional. Es una gran oportunidad. ¿Y a qué opinión le merece a la expresión de José Rodríguez? Bueno, como decía él o cualquier otro panista o cualquier otro ciudadano que crea que puede construir, que crea que pueda apoyar un municipio o desde el Congreso, por ejemplo, al Estado o de candidato a gobernador, bienvenido. Pero un panista que nunca participa de una elección abierta, una elección de votos, sí puede representar, sí tiene realmente la calidad para poder representar el panismo. Bueno, mira, eso lo decidirán los que participen en la contienda, incluido, yo he sugerido que sea una contienda abierta a la sociedad. Me parece muy importante que los tabasqueños pudieran participar. Yo creo que esta próxima elección va a ser de personas, no de partidos. Pues creo que bajo esa lógica, quiénes son las personas que ofrece cada partido, va a ser una gran diferencia. Y ahí creo que el pan no nos vamos a equivocar en calidad de persona. ¿Y la división que vive el PRI es una gran oportunidad para la oposición? Totalmente. Ese despedazarse entre ellos, entre el PRI y en el perra de la patada están muy buenas también. Entonces creo que la sociedad está cansada de pleitos, está cansada de simulaciones. Por eso digo que las trayectorias, los perfiles de las personas van a ser una gran diferencia en Tabasco y ahí creo que el pan no se va a equivocar. ¿Vas hasta el final? Gracias. Gracias.